muy buenas chicas estamos aquí hoy día más en un vídeo y si yo soy minik y sin gas y chicos nuevo evento reto de lujo con el que vamos a poder participar con uno de estos nueve equipazos vale tenemos al olympique de lyon tenemos al olympique de marsella tenemos al mónaco tenemos el país san germen al benfica al oporto al atlético de bilbao al real sociedad y el atlético de madrid y bueno yo tenía una duda no sabía con cuál de los dos equipos jugarse atlético de madrid o país san germen pero es que era pensar en la delantera que tenía el psg y he dicho no puedo pensármelo mucho vale neymar messi y mbappé sólo digo esos tres nombres y ya sabéis lo que ocurre no en este caso yo he elegido al psg y en este vídeo chicos lo que vais a ver son la recopilación de los goles tanto del rival como mío en estos 10 11 partidos que he jugado para el reto vale así que si os gusta este tipo de contenido pues ya sabéis podéis dejar un buen like suscribiros si no estáis suscritos y ahora sí chicos os dejo con el vídeo vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!